¡Ey! What up guys, Shinti, ¿cómo están? Yo impactado por esta noticia, pero esto no es clickbait, gente, no es fake. Fue anunciado en la página oficial de Shinover 2, y sí, a partir de mayo del próximo año, las medallas TP desaparecerán por lo menos en su forma de pago, ya que casi nadie las compraba. Esto puede parecer bueno o indiferente, ya que las medallas TP gratuitas podrán seguir consiguiéndose sin problemas. No obstante, la misma página en su comunicado nos avisa que una nueva moneda 100% de pago llegará al juego eventualmente, y lo hará con contenido que no podrá ser conseguido de otra manera más que con esta moneda. Esto quiere decir que a partir del próximo año tendremos contenido de paga que no podremos obtener de forma gratuita de ninguna manera. No sé si esto será el reemplazo de los DLC o si será como contenido meramente estético. Quiero imaginarme que será como con los Call of Duty Points de Activision, ya que para el próximo año tendremos prácticamente 4 juegos de Dragon Ball con constante soporte online, y una moneda unificada para microtransacciones sería lo ideal. Aunque esto ya es más que nada especulación mía, lo único confirmado es que las medidas TP de paga se van, una nueva moneda llega y contenido de paga exclusivo también, todo a partir de mayo de 2024. Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!